¡Yamandú! ¡Yamandú! ¡Andy! Este juego no respeta... ...nada... ...la categoría artística, ni social, ni... ...ni nada. Acá somos todos iguales, no hay nombres, no hay apellidos... ...no hay triunfos. Arrancá a jugar cuando quieras, Yamandú. Yo era más hincha de los indios, pero... ...igual, mirá, estoy... Escuchame, dejo por acá. Dejá nomás, no la vas a necesitar por ahora. No, de la tercera fila va hacia abajo. Una mano sola. Una mano sola. Que te acompañe la suerte. Bueno, voy, vamos a buscar. Está alto, ¿eh? Sí. ¿Alguien ya ha perdido de primero? Por ejemplo, ¿puedo sorprender y ser el primero que pierda de primera? Ya, ya han perdido, ya han perdido. Ah, está. Andy ya perdió. ¿Cómo? No, pero... Es verdad, Moratorio, nuestro gran... Ah, Uncra, pero entonces si perdió en puntada ya está. Uncra. Gracias, una mano sola. Igual se fue enojado pidiendo revancha. Se fue enojado, dijo que la Delta no sé qué... Ah, ya estoy haciendo... Pa' bien, pa' bien, pa' bien. ¡Bien! ¡Yamandú! Misión cumplida. Muy llamandú. Bueno, todavía no porque tengo que... Todavía no. Llevo una oración sin terminar. Es. Yamandú... Vila. Esta ficha es completa de la frase, pero voy a hacer una pequeña introducción. No, espera. Porque Yamandú es un loco que... ¿Vos lo ves? Un loco. Un loco. Perdón. Es el vocabulario que usamos en el... El loco. Sabe cosas, sabe cosas. Es un pibe. Es un pibe. Un pibe que vos ves y decís, mirá qué buen pibe. Mirá. Mirá qué buen loco. ¿O no? Simpático, bonachón, talentoso, te habla de todo. Gracias. Sin saber de nada. ¿Tiene Instagram secretos por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque él tiene talentos que no quiere... ¿Puedo decir esto? No voy a decirlo. Sí, sí, sí. Pero él tiene como varias profesiones en las que no quiere ser Yamandú. Quiere que sus obras se destaquen por sí solas, no por su nombre. Y me gusta eso. Humildad, humildad. Y la pregunta es... Vergüenza. Complete la frase. Voy. Lo que menos me gusta de mí mismo es... Lo inflé, lo inflé, lo inflé para preguntarle eso, chicos. Ah, de todo. Un montón de cosas. Soy un poco terco, bastante terco. Y me cuesta un poco darme cuenta a veces de las cosas. Recapacito. Al final, este... No sé si soy tan terco finalmente. Pero me cuesta como desde el principio. Destrabar. Reconocer al principio. Al toque destrabo y reconozco. Pido perdón. Sé que estuve mal. Pero al principio me sale que... Me cierro un poquito. Como que discutís hasta que decís... Sí, con mis hermanos. No me queda otra que... Con mis hermanos. Tienen la razón. En la mayoría de las discusiones que tenemos. Les pido perdón rápidamente. Pero, este... Sí. Me gustaría ser menos terco de lo que soy. Muy bien. Bueno, pero... Ah. Cuidado. Estuve mirando para robarte piques. Muy bien. ¿Tenés idea de cuánto jugaste? Va bien, bien, bien. ¿Tenés una idea de cuánto jugaste? No, muchos. Muchos. ¿Cuántos programas tenemos en Vamos Arriba? Ya casi tres años jugando de lunes a viernes. Saca la cuenta. ¿Y cómo? ¿Historial positivo? ¿Historial? Sí, por supuesto, muy positivo. Después hablamos. Hubo algún desliz en el medio, algún mal día, lo tiene cualquiera, pero... Te quedaste con algún casi... Bueno, a este le tengo jugado, a esta le tengo jugado. Mirá, mirá, mirá. Hoy es el programa 721. Así que tengo 721 partidos de genga, aproximadamente. Vila, si te pasaste licencia también una vez. Bueno, claro, claro. Menos las licencias son más o menos 300, ¿no? Claro. Bueno, está. Vamos. Bien, bien, eh. Ya mandó. Una cosa que también... Ah, esto no sé porque es parte del juego, pero que me... Me gusta que quede un poquito más ordenadísima. Esto un poco... ¿Tenés un toque? Eso también. Ey, ey, no sé qué. ¿Es un toque? Está bien, está bien. Estoy completamente loco. Un poquito más, pero está... Esto no puede... Tiene que ver una rojita de este lado al lado del azul. Y esto, no, sí. A menos que... Por ejemplo, a mí me interesaría separar estos dos. Una cuestión de color ahí que no... No sé. Pero no, lo pegaron, lo dejaron por gusto. Pero viste hablando de colores, tenés una roja y una azul arriba. A ver, a ver, a dónde... Ah, tengo que... Pero acá puedo pasar de este lado, sí. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Sentite libre, por favor, de movimiento. Gracias, gracias. Roja y azul. Mirá qué lindo queda. Está falta un blanquito ahí. Despacito que sale. Despacito que sale. Bien pase, eh. Gracias por la data. Estamos de firme, estamos de firme. Sumo hincha la Catalina. ¡Mirá ahí! Y ahora voy a aprovechar a ver si puedo para acomodarle este que antes me lo dejó medio checo ahí. Muy bien. Excelente, Yamandú. Ya está, ya está. Ahí, quedó ahí, no me tocó más. Quedó perfecto, Yamandú. Roja aparte, viste. La roja es la pregunta... La pregunta picantona de este juego. Sos tímido, Yamandú. Soy. Soy, soy. Bueno, vas a tener que enfrentarlo en este momento. ¿Qué tres cosas no pueden faltar en un momento íntimo de la intimidad de esos, no? Memorables. Memorables. Tres cosas. Bueno, en lo posible, alguien más sería genial. Excelente. ¿No? Qué manera de zafar, eh. No, porque también he sabido tener algún momento íntimo. Claro, está muy bien. Más de autoconocimiento, ¿no? Mano a mano. Claro. Mano a mano. De autoexploración, digamos. Pero, este... ¿Alguien más? Bien. Sumamos, ya es. ¿Muchos más? Bueno, no es fundamental, pero también me parece que hay que estar abierto a todas las posibilidades que te dan los encuentros. Muy bien. ¿No? Bueno. Pero, este... ¿Alguien más, digamos? Eh... Complicidad. Muy bien. Complicidad. Y... Y... Libertad. Muy bien. Libertad. Muy bien. Para que sea un vínculo... Muy bien. Tres cosas muy importantes, ¿no? ¿No? La gente catalina. Se cierre y no entienda. Ya no va a producir. Ay, ay, ay. Ya mandó. A mí también me interesa separar estas dos, che. Je, je, je. Pero no el ciudadano. Yo me globalizo. Tú te globalizas. Pero ustedes ahí. Y nosotros acá. A ver, ¿qué entendés? Vos no sos europeo. Gracias, Vila. Muchas gracias. Me haces un bien, bárbaro. Muy bien. Muy bien. Cuando quieras, última ficha, Yamandú. Vamos, vamos. La verdad que estás haciendo un buen juego. Vengo bastante bien, ¿no? Yamandú te... Tratá de terminar bien. A ver, Paz. Te inauguró otro piso, viste, que tenés tres amarillas juntas. Ah, bien. O sea, ya me habilita, me desbloquea. Te habilitó otro piso. Tenés tres amarillas juntas. Capaz que una de esas amarillas... Capaz que sí. Vos vamos, el tío me, ¿no? A ver qué onda. Despacito, despacito. No, no. La punta, la punta, la punta. Juan la punta. Es solo. La otra punta, la otra punta. Sí, señor. Ahí va, ahí va. Me... Me está haciendo muy bien tu coacheo, Fede. Yo soy experto en eso también. Y sin embargo, mirá, vuelvo... Somos todos tensos. Para mis amigos y mis amigas de Carbonero, les vengo a hacer un pequeño homenaje y vengo a poner acá. Pero, escúchame, tanto trabajo para separarlos. Tanto trabajo, mirá. Me voy, no puedo dar. Muy bien. Última pregunta, Yamandú. ¿Verdadero o falso? Dale. ¿Ya preguntaste? ¿Ya está todo? ¿Complete la frase? ¿Hizo la intimidad? Todo. ¿Verdadero o falso? Creo en Dios. Eh... ¿Qué pregunta? El ser humano. Siglos intentándolo con Dios. Siglos intentándolo con Dios. Sí. Eh... A mi propia manera y... Y de una manera un poco más, este... Menos religiosa. O sea... Más espiritual que religiosa. No soy... Soy una persona que fui... Criada y guiada, sus primeros pasos como persona, en una familia cristiana y muy comprometida con... Sobre todo con la parte social que presenta el cristianismo. Este... Y tengo mi propia versión de mi relacionamiento espiritual con... Con... Con las fuerzas creadoras, si querés, del mundo o la energía. No sé si necesariamente lo llamaría un Dios o la cuestión más monoteísta del asunto. Me interesa mucho lo espiritual. Me relaciono con eso. También como... Muy poco a nivel institucional, ¿no? No practico una religión... O sea, no vas a la iglesia ni practicas... No, no, pero sí... Algo en particular. Tengo... Me parece que al final de cuentas la parte que más me interesa de todas las religiones... Tiene tanto sea, no sé, desde el cristianismo, el umán, el hinduismo... Las que sean, las religiones nativas de nuestros pueblos originarios... Me interesa la cosa que tienen en común de la... De la parte más liberadora de esas religiones. De lo que tiene que ver con... Finalmente con el amor y el amor entre las personas. Eso es lo que más me interesa de las diferentes religiones. Y sí, tengo relación con esas búsquedas. Me encanta. Espectacular. Entonces... Grazie. Aść!